Música Mira como muere tan bonita en la vida Jajaja Ahorita estamos en la playa Cafulcó Y me da miedo Este mar Antes he hecho una grabación Pero más tarde la paso Ahorita No se va como Le estoy viendo a Guillermo Que está haciendo trébolo Trabajando Un pescadito creo Por eso me ha puesto flipar Y a los chicos se han Entrado a El mar Cerco no tienen mucho solamente la guerra Se nos da Me duele la crianza Pero Me da miedo Este mar Se llama Bueno Ahí te mando este video Y también Pucho estamos ahorita No 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 No